¡Azul! ¡Azul! ¡Ay, Dios mío, no! ¿Qué le hiciste? ¡Muerta de hambre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Qué respira! ¡Te voy a matar, envidiosa! ¡Azul! La verdad que no lo vi. Estaba llegando a la casa, estaba por entrar, me di vuelta y estaba ahí apuntándome. Me obligó a entrar y se fue horrible. Bajó mi marido, tuvieron la discusión, escuché el tiro. No se preocuera. Este no sale más. No le quepa la menor duda. Del hospital, directo al calabozo. Se metió en la casa de un juez y eso es muy grave. Aparte de chorro estúpido. Quiero que científica revise bien porque estoy convencido que había alguien más. ¿Está claro? Que revisen bien todo. ¡Patías! ¡Ay, hijo! ¡Hijito! ¿Pero qué pasó? Se metieron a robar. El disparo se lo llevó el delincuente, por suerte, pero le podría haber dado a cualquiera. ¿A mí estaba solo? No. ¿Y cámaras de seguridad tienen, no? Sí, hay cámaras. No, pero es mejor en otro momento, mi amor. Estoy muy estresada. Por favor, estoy nerviosa. Necesito tranquilidad. Lara, tranquila. Lo hacemos en otro momento, ¿sí? Tranquila, por favor. Es un segundo, nada más. Matías, por favor, le pasamos las grabaciones al oficial. Matías, le pasamos las grabaciones al oficial. Sí, sí, sí. Matías, le pasamos las grabaciones al oficial. ¿Y, muchachos? ¿Tienes las grabaciones? Sí, sí, estoy en eso. ¿Pero qué pasa? Decime qué es. Hago todo, por favor. No, no sé qué pasó. Algo hicieron, papá. No están las imágenes. O apagaron las cámaras, o borraron, no sé. ¿Cómo? No sé. O apagaron las cámaras, o borraron, no sé.